No, no, yo voy a tocar, sin miedo, sin miedo ahí. Vamos a hacer la... Esta es parte de una clase privada para el estudiante Néstor. Díale bolas ahí, Néstor. Entonces, bueno, estamos haciendo el tema de la escala armonizada en tonos menores. Entonces cogimos la canción, el pueblo, amar y vivir. Y entonces Néstor quería entender las combinaciones de acordes más allá de lo que están en los libros. Entonces, pues, organizamos la escala armonizada y amar y vivirla estamos trabajando con tres acordes. Estamos en el tono de la menor, así que la menor es el primer acorde y el tono, el tono de la canción, el primer acorde es la menor. El cuarto grado de la escala de la menor sería re menor. Y entonces el quinto grado lo estamos haciendo como un mi séptima. Para que este acorde, pues, tenga la función de dominante y nos devuelva al tono. Así que yo le puse los números romanos, este, vamos a enseñarlo aquí, para, ves, este viene siendo donde está el numerito romano uno, es el primer acorde que es la menor. Después entonces tienes el número cuatro que es re menor. Y entonces aquí está el número cinco dominante que sería mi séptima. Y eso cambia dependiendo del tono. Entonces, pues, empezamos en la menor. Cuando él ve la menor, lo que ve es el número uno. Este, para ver la canción desde un punto de vista más profundo. Cuando ve el re menor, pues, lo piensa como un número cuatro. Cuarto acorde de la escala. Y cuando ve mi séptima, ese es el quinto acorde de la escala. O sea, hace así. El papel que él tiene es, no tiene acorde, lo que tiene son números. Y esto le permite hacer la canción en cualquier tono. Va a ser a la menor. Va a ser. Porque no es de saber. El número uno. Ahora va para el cuarto. Que te amo, vida mía. Quinto. Porque no es de decirlo. Si fundes tu alma. Con el alma mía. Vuelve al uno. Ya quedó en el uno. Que importa si después. Me ves llorando el día. Cuarto grado. Si acaso me apre el quinto grado. Dire que te quiero. Yo todavía vuelvo al uno. Ahora para el cuarto. Se vive solamente. ¿Qué onda? Voy a cantarla. Hay que aprender. Uno. Y a vivir. Hay que saber. Quinto. Gravidad. Se aleja y no te amo. Llorando. Aquí me juro. Después va al cuarto. No quiero arrepentirme después. Quiero que uno. Uno. Quiero gozar. Cinco. Teniéndote cerca. Tenía hasta que muera. Y ahí lo que hay son números solamente. Y ahora. Como tenemos la escala harmonizada. Si le dicen. Ok. Esto está chévere. Pero vamos a hacerla en mi menor. Eso fue en la menor. Si la queremos hacer en mi menor. Usamos el mismo papel. Con los mismos números. Los números no cambian. O sea. Hay que hacer un cambio. De tono. En la mente. Y decir. Bueno. Pues si estoy en mi menor. Mi menor es el primer acorde. De donde quiera que yo vea el número uno. En mi menor. Ahora. El cuarto acorde de la escala. Sería la menor. Que es lo que es. Mi. Fa. Sol. Mi. Fa. Sol. Sol. La. En el cuarto. Y el quinto. Lo estamos poniendo como si séptima. Ok. Que ya eso es otra explicación más adelante. Pues. Teóricamente debería ser menor según la escala. Pero lo estamos haciendo dominante. Con la intención de que este acorde. Nos pueda devolver. Entonces. La misma canción. El mismo documento con la letra. Los numeritos. Pero en la mente. Hay que decir lo que hay. Uno. Cuatro. Cinco. Entonces el tono cambia. Ahora sería. Voy a cantarla más abajo. Porque yo. No. 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 se ven llorando, cuarto, me voy al quinto, si acaso, quiero mucho todavía, se vive, cuarto, me ves, hay que aprender, uno, por aquí, hay que saber que la vida, se aleja y nos deja, llorando primero vuelve, quiero arremelar con ti después, de lo que pudo haber sido y no fue, quiero gozar del quinto es la habilidad, teniéndote cerca, teniéndote hasta que muera, y así por el estilo podemos seguir cambiando la canción de tono, y lo que tenemos que tener claro en la mente es cómo se comporta la canción, cuando está en el primer acorde de la escala, cuando se mueve al cuarto, cuando se mueve al quinto, en este caso pues. ¡Gracias!